Muy buenas noches a mi pueblo Bolivia. Hace minutos atrás hemos recibido la carta con el parte que nuestra policía boliviana ha sido levazada y en cumplimiento a la misión constitucional el mando militar ha dispuesto que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la policía boliviana para evitar sangre y luto a la familia boliviana, empleando en forma proporcional la fuerza contra los actos de grupos vandálicos que causan tesor en la población, recordando a la población que nunca las Fuerzas Armadas abrirán fuego contra ellas, haciendo un llamado nuevamente a la cordura y a la paz de nuestra amada Bolivia. Compatriotas, primero la patria y siempre la patria. ¡Que viva Bolivia! ¡Es el Calimán que no ha denunciado! Señoras y señores, buenas noches, señoras y señores. Bueno, sí, su recuérdida nos permite acercarnos, no especificó cuándo se estaría esta labor conjunta con la policía, pero en este momento también está el general Jimmy Calderón, que enseguida también nos va a dar declaraciones acá en este recinto. Él estaba presente en la lectura de este comunicado, donde las Fuerzas Armadas van a coordinar con la policía para contener la violencia que se ha generado en varios barrios de la paz y también en el interior del país, con la quema de patrullas, el alto comando departamental y regional ha sido también arrebasado, sufrió destrozos. Y en este momento el general Jimmy Calderón también va a hacer un pronunciamiento en este momento. Hay gran expectativa para escuchar de este comunicado. Dispidemos, por favor. Están preparando el documento que van a leer, van a dar la lectura de la posición del general Jimmy Calderón, quien esta mañana había renunciado a su cargo, pero en este momento está presente acá. Y diga que no, y diga que no renunció, que indica que está aún vigente en el cargo. Estaremos atentos a lo que dice en este momento. General. Jimmy Calderón, que está en el momento. Ya está corriendo con su personal subalterno para dar lector al comunicado que tiene ya en su mano. Muy buenas noches. Yo quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación y quiero confirmar que la Policía Boliviana, haciendo uso de su visión constitucional, ha enviado una nota al señor general William Calimán Romero, en el sentido de que las fuerzas de la Policía Boliviana habrían sido arrebasadas frente a la gran multitud de personas en actitud hostil que han venido ocasionando zozobra al pueblo paseño y al pueblo boliviano. La constitución política del Estado prevé que cuando las fuerzas de la Policía Boliviana son rebasadas, a través de un informe oficial, se debe hacer conocer al comando en jefe de las Fuerzas Armadas para que este a su vez cumpla su misión constitucional del resguardo del orden legalmente constituido. En este momento se están elaborando planes operativos de manera conjunta, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, para que esta misión llevemos la paz y la tranquilidad a la ciudadanía que tanto lo necesita. Queremos hacer conocer que esta misión comienza hoy día y terminará cuando se reestablezca la paz en todo el territorio boliviano. Asimismo, quiero hacer conocer con este conocimiento de la opinión pública también, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que muchas unidades policiales han sido quemadas, han sido saqueadas. No podemos permitir que la inversión del pueblo boliviano en su seguridad sea vulnerada. No lo vamos a permitir y por eso, a partir de esta noche, vamos a realizar papoyajes intensivos acompañados de los miembros de las Fuerzas Armadas del Estado. Queremos llevar tranquilidad y paz a las familias bolivianas, a sus niños, a las esposas, a las personas de la tercera edad y a todos aquellos que se sientan afectados. La Policía Boliviana está trabajando por su pueblo, hoy más que nunca, institucionalizada, cohesionada, al lado de su pueblo. Muchas gracias. Gracias. La presencia que se ha dado durante esta jornada, principalmente en la ciudad de Nato. ¿Ya era, no? Las principales zonas comerciales de esta ciudad, La Ceja, la zona 16 de julio, la 6 de marzo. Y aquí, en la Plaza Murillo, también existe gran resguardo policial. Prácticamente está cercada a la Plaza Murillo. ¿Ya empezó el resguardo militar? La presistencia continúa en el lugar. Y en el perímetro, más adentro de la, o más alejado de la Plaza Murillo, también existen las barricadas de esta ciudad.